Soy Richard Stallman. Hace 25 años lancé el movimiento de software libre. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres son software privativo, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente del programa, es decir, no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente está haciéndolos y pueden hacer cosas muy malas. Que un programa es de software libre quiere decir que el usuario tiene las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas del programa. Con estas cuatro libertades, el programa es software libre porque el sistema social de su uso y distribución es un sistema ético, respetando, respetando la libertad de cada uno y respetando la comunidad de los usuarios. Y todo el software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en la comunidad libre. Y por lo tanto, las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay cuatro razones para esta conclusión. La más superficial es para economizar. Las escuelas no tienen bastante dinero. No deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Esta razón es obvia. Pero algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. Y lo hacen para hacer adictos a los alumnos. Es un plan malévolo. Es un plan para usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia permanente a los alumnos. Si la escuela enseña el uso de este programa privativo, el alumno gradúa con la dependencia. Y después de graduarse, no recibe más ofertas de copias gratuitas. Y probablemente trabaja en una empresa. La empresa para la cual trabaja no recibe copias gratuitas. Entonces, la empresa usa la escuela para enseñar una dependencia permanente a la sociedad entera. La escuela debe rechazar su participación en ese plan malévolo porque la escuela tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. Solo se puede hacer enseñando el software libre. Las escuelas deben eliminar, borrar los programas privativos para instalar software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación misma de los buenos programadores. Porque para aprender a programar bien, necesitan leer mucho código y escribir mucho código. Para aprender a escribir código para programas grandes, necesitan escribir pequeños cambios en el código de programas grandes. Entonces, todo esto es posible únicamente con el software libre. Solo el software libre permite la educación en la informática. Pero hay una razón más profunda aún para la educación en la ciudadanía. Porque la escuela tiene la misión de enseñar no solo hechos, no solo técnicas, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe traer únicamente el software libre a la clase. Cada escuela debe migrar al software libre y enseñar únicamente software libre. Porque cada escuela debe contribuir a dirigir la sociedad rumbo a la libertad y a la solidaridad social. Muchas gracias. 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 Gracias.